Conocé todo lo que tenés que saber para la donación de sangre. En cualquier punto de donación, el proceso siempre será el mismo. Con tu DNI te registrás y completás una planilla con tu cartas. Luego te harán unas preguntas, un chequeo clínico rápido para asegurarse que esto es todo bien para donar. Este procedimiento, como todos los siguientes, se realiza en lugares seguros y con material descartable. Después te van a acompañar al lugar donde se realiza la extracción, que dura menos de 10 minutos. Por último te van a dar un refrigerio para que puedas recuperar el líquido y el azúcar para tu cuerpo. Ahí vas a tener que esperar unos 20-30 minutos para tu seguridad. Y te vas a poder retirar con la satisfacción de que sos una de las tantas personas que donan sangre y salvan vidas. Si no podés donar, es clave que incertives a las personas que sí pueden hacerlo. La donación de sangre es un acto solidario. Donar sangre salva vidas. La donación de sangre es un acto solidario. La donación de sangre es un acto solidario. Gracias.